Graciela, ¿las actividades de Ema para este día? Bueno, ahora va a ir a descansar un rato, después probablemente la llevemos a dar una vuelta por Carcaranía, pero tranquilamente en auto para que ella conozca, le gusta mucho el río, así que la vamos a llevar a que conozca el río, nuestro río, y después, bueno, un pequeño almuerzo con algunas personas nada más, y después descansar, descansar hasta las 6 de la tarde, que está la misa, ella quiere compartir con el pueblo la misa, es lo primero que pregunta cuando llega a una localidad en qué horario es la misa, y ella quiere compartir con el pueblo, así que están todos invitados a la misa a las 18 horas. Y después mañana, a las 6 y media de la mañana, en la capillita de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, nos encontramos todos para despedirla, incluso, mejor dicho, para acompañarla. La vamos a acompañar hasta el fin del municipio, como se hace normalmente en todos los lugares donde arriba Ema, o sea, ella va hasta Casilda, así que hasta el fin del municipio la estamos acompañando. Le pedimos al pueblo, ya que viene con una bendición, un pedido a la Virgen, por los jóvenes y por la paz, que podamos acompañarla con tranquilidad, con paz, en armonía. Todos invitados.